Son nueva criatura, lo declaro en la cintura Él me ha perdonado, todo su sol me ha atrapado Todos mis pecados, sus sangres son borrados Libre soy del pecado Son nueva criatura, lo declaro en la cintura Él me ha perdonado, todo su sol me ha atrapado Todos mis pecados, sus sangres son borrados Libre soy del pecado libre Libre soy del pecado y la amada Soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre para dar mi vida, hay que no es amor Su vaca y duda, lo declaro en la cintura Él me ha perdonado, todo su sol me ha atrapado Todos mis pecados, sus sangres son borrados Libre soy del pecado Su vaca y duda, lo declaro en la cintura Él me ha perdonado, su sal me ha atrapado Todos mis pecados, sus sangres son borrados Imeño y疫os son borrados e il control, todo su sol me ha atrapado Soy del pecado libre all ambos mis cadenas Deberto mi vida, hay que no es Dios Dime, venga mi amada Dime, venga con mis cadenas Dime, venga para dar mi vida al que me salvó Dime, venga con mis cadenas 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 Dime, venga con mis cadenas